¿Cómo se puede fomentar la biodiversidad? La pérdida de biodiversidad es un hecho constatado como consecuencia de todas nuestras actividades humanas, no solo la agricultura. Fomentar la biodiversidad es fundamental para nuestra propia existencia. ¿Qué podemos hacer desde la agricultura? La mejora de algunas prácticas agrícolas puede marcar la diferencia. Desde Ascensa estamos ofreciendo un ciclo de prácticas formativas para promover la implementación de determinadas estructuras en las explotaciones agrarias. Por ejemplo, una adecuada gestión de los márgenes de cultivo o las cubiertas vegetales puede permitir el fomento de la biodiversidad en los cursos de agua, promover la identificación de aves, aumentar la presencia de insectos polinizadores, etc. Además, la implementación de estas medidas permite el acceso a ayudas específicas de la PAC. Llámanos si necesitas alguna información sobre estas prácticas. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.